¡Ay no lo abonacoo! Pásame una, pásame una, pásame una, pásame una, pásame una, pásame una, apúrate Fizz Y cuál era, cuál era, cuál era Apúrate, apúrate la Una madre Fizz amigo, hola Hola, hola, qué bueno que me invitaste Entonces qué, si decidiste ser mi edad, mi papá Yo te dije bro que si puedo ser tu papá de mentira, ok? Ok, 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 no, uy, no, uy, no, güey Jajaja, qué pasa bro, estás contándote Sí, güey, los... Si es que güey, si el hijo de puta me abandonó Pero con los hijos El hijo de puta me abandonó Bueno ya hablamos eso Ya te sientes un poquito mejor bro A pesar de, o sea después de mi vida te sientes mejor Ok Face, a ver bro Tu me pediste que, bueno me preguntaste Si quería ser tu papá de mentira Ok Si güey, si güey Estoy pinche emocionado güey También me dijiste que Pues te daba mucha cosa porque los papás De tus amigos, pues si jugaba en Fortnite Con ellos ¿no? Si güey, si güey, al chile Es que no mames, no se está bien cabrón Ok mira pues Face, a ver escúchame bro El día de hoy Face Te voy a enseñar como escamear Ven aquí sígueme Ven aquí, ven aquí, mira bro Primero vamos a buscar un escamer aquí Tu te vas a parar Justamente aquí, de preferencia en esta A ver donde estás Face Aquí, aquí, aquí Párate aquí de preferencia bro De ahí no te muevas hermano Y ahora aguántame Voy a Vas a hacer que el escamer Deje aquí las armas, ok Tú vas a poner ahí tus armas Tú pon tus armas ahí Exacto Y mira Le dices Tú pasa primero Dile, di eso Tú pasa primero A ver vamos a fingir Vamos a hacer como si yo fuera escamer A ver Ja ja idiota Ja ja idiota Mira tus armas Aquí tengo tus armas No pinche puto No wey Tengo aquí tus armas No wey Mira estas te interesan Estas te interesan Estas son 130 full vida full perks Oh sí amigo Me interesan demasiado Oh caracoles bro Esas armas sí que me interesan Se ven geniales Rayos Ven, ven, ven Pasa, pasa, pasa Ok, aquí Oh car... Oh amigo Pasa primero para que confíes Oh, en serio Oh, ok voy Oh, muchísimas gracias ¿Qué? ¿Qué? ¡Ah! ¡Pendejo! 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 Exacto, exacto Bien, bien Soy la verga Bien, bien ahí Face Bien ahí Face Ya sabes escamear un escamer Gracias papá Gracias No pasa nada hijo mío Quiero llorar wey Pero, no, no ¿Por qué? ¿Por qué vas a llorar ahora Face? Espérame, deja agarrar un Kleenex Ok, ok, ok Bien ahí Ok Face ¿Quién se siente que el número uno en salvar al mundo te haya enseñado cómo escamear? Pues muy bien wey Al Chile me siento bien pinche orgulloso wey Siento que voy a escamear a todos los que sean escamers Es que si mi papá wey Y pues me pone bien emocionado wey Pues tú crees que con estos conocimientos que te acabo de dar ya estás listo Para poder escamear a tu primer escamer O sea, ¿alguna vez has escameado algún escamer? No, es que estoy bien manco y siempre me escamean Pero pues Voy a invitar un scammer, bro Este es 100% scammer, o sea Tú déjate, cuando estén ahí tradiando Cuando estén tradiando ahí, tú dejas que te escamee, ¿ok? Para que lo puedas escamear tú de vuelta ¿Ok? Pero este es 100% scammer, ¿eh? No me decepciones, ¿eh? No me decepciones, tienes que escamearlo Mira, y cuando lo escamee voy a hacer Hola, bro Hola, p***o ¿Qué onda, bro? A ver, ¿te acuerdas de mí o qué? No lo digas, p***o Pues claro, baboso, mis armas Mira, bro, te presento a mi hijo Mi hijo, güey Mira, las armas Las armas que te escamee las tiene él Dámelas, baboso Yo soy muy legal, yo soy muy legal ¡Hijo de tu p***a maria! ¡La tuya mil maje! ¡Dame mis armas, baboso! ¡De tu p***a maria! A ver, ok A ver, chicos Yo me voy a quedar aquí No voy a agarrar ninguna arma, bro Solamente voy a ver el tradeo, ¿ok? A ver, aguantame Me voy a aventar aquí una de estas Fuiste un aborto Tú chinga a tu madre, güey La neta La tuya, p***o ¡Ereséñame tus armas! Rápido, a ver Rápido, rápido, rápido A ver Deja tú ahí una arma Una 130 que quieras tradear Y tú ahí, igual Deja una 130 que quieras tradear Pero, ok, a ver Face Ahí dejaste la 130 que quieras tradear Ahora tú, güey Deja Deja ahí la 130 que vas a tradear Con el gay este A ver, p***o Nomás que me escamees, baboso Venga Pistola por pistola Yo creo que está bien, eh A ver, ok Cada quien que pase Una, dos y tres Jálense Bien, viene ahí el intercambio Ok, ok Dijiste que era 130, rata Másita rata ¡Ey, ey, ey, ey! ¡José, José, José! ¡No, p***o! ¡Eres, p***o! ¡No, p***o! ¡No, p***o! ¡Eco! ¡Escamia tu p***o, güey! A ver, a ver, a ver Bro, regresasela O sea, si es 130 la tuya La que te dio es 130 ¡Sí, güey! ¿Y la tuya qué level es? ¡No mames! Es 35, güey ¡No! ¡Ra! ¡Qué rato! ¡Alto, escambe! ¡Alto, escambe! No te lo estoy creyendo, bro ¡Alto, escambe! A ver, regresasela ¡P***o, pobre! ¡Regresasela! ¡Los, p***o! ¡Que no! ¡La tradeo, puto! ¡Arre, arre, güey! ¡Córrele! ¡P***o, tu p***o! ¡Tú no vas que hagas una estupidez, p***o! No, no, no Yo solamente voy a estar viendo Como, como estoy viendo ¡FULEAO! Esto es para que puedan tradear los dos Y vean, yo me voy a quedar aquí Ya edito esta parte Porque si salto O sea, literalmente me caigo Pero yo quiero ver Cómo se hace el intercambio Y que sea esto un intercambio legal ¿Ok? ¡P***o, ven! ¿De dónde me vengo, p***o? Allá está un mensaje para ti Allá está un mensaje para ti ¡C***o, ven! ¡Está tuyo! ¡Aquí a mí me respetas, vamos yo! A ver ¡Eh! ¡130, 130! 130, bueno, la épica no Y 130, ¿qué me das? ¡Me interesan todas, güey! ¡2, 4, 130! ¡Te interesa! ¡Ya, más, ya! Mira, güey Te regreso tu arma Y 130... ¡Una vez que hagas algo! ¡Güey! ¡Ah, tú tranquilo! ¡Yo estoy hasta cabro! Tú, Jai, tus armas se hagan el intercambio 130, 130, 130 ¡Mírame ese masamune! ¡No, p***o, hasta no! ¡Hasta la masamune! ¡Métetela por el c***o! Y... 130, güey A ver ¡Ven, güey! Bueno, otra 130, güey ¡Ven, güey! ¡Ven, güey! ¡Ven, güey! ¡Pasa por acá! ¡Ya, cállalo, chicos! ¡Pasa primero para que veas que es legal! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡P***o! ¡Toma, toma! ¡Mis armas! ¡Hijo de p***o, madre! ¡Aaah! ¡Qué bien se siente! ¡Hijo de p***o! ¡Era una enterrada! ¡Mis armas no vaso! ¡Pasa mina! 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 ¡Apúrate, Fils! ¿Y cuál era? ¿Cuál era? ¿Cuál era? ¡Apúrate, apúrate! ¡La madre! ¡No sé cuál era! ¡Apúrate, apúrate! ¡Que ahí viene ese güey! ¡Ay! ¡No! ¡Aaah! ¡Dámelos! 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 ¡No las gafas! ¡No las gafas! ¡Ja, ja, ja! ¡Bro! ¡Bro! ¡No te lo puedo creer! ¡Están tratados con otros calzones! ¡Ja, ja, ja! ¡Eres altísimo, escámber! ¡Me escámber! ¡Me escámberaste así poquísimo tiempo! ¡Ah, mira! ¡Mira! ¡Y quería escámber a mi hijo! ¡Mira! ¡Tú mal! ¡Dámelos! ¡Mira! ¡Mira, ven aquí, ven aquí, bro! A ver... ¡Mira, ya está! ¡Aaah! ¡Mira! A ver, ok, 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 ok! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Ven aquí! Nada más porque tu tío este fue, ¿ok? ¡No! ¡Y tú! ¡Cómo te vale que me das de eso! ¡Le voy a hacer a mi tío, baboso! ¡Ah, tu tío qué, güey! ¡Tu tío me la recontra la res... ¡Vuela! ¡Yo soy tifu, baboso! ¡No me la ofendes! ¡No mames! ¡Si yo soy tifu, güey! ¡Yo no soy tu tío, la... ¡Pare su... ¡Postor, baboso! ¡No le copies el nombre! ¡Para aquí, a ver, a ver! ¡Ven aquí! ¡No mames! Mira, párate ahí. Párate ahí al fondo. Te la voy a dar, bro, porque la neta es que me diste muchísima pena, ¿ok, bro? Pero a ver, la... La tienes que agarrar, porque si no la agarras, literalmente... Adiós a tu arma, adiós a todo y se... O sea, básicamente se elimina, ¿ok? ¡Una! ¡No, penejo! ¡Púrate, púrate, 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 púrate! ¡Ven aquí! ¡Come ñongas! Ven aquí, mira, mira esto. ¡A ver! ¡Me las vas a... ¿Qué cosa? A ver, te las voy a dar, ¿ok? ¡Oh! ¿Una flor? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Que tanto, caíste! ¡Me las vas a... ¡Aaaah! ¡Tócame de aquí! ¡Idiota! ¡Agarralo, que se escapa, que se escapa! ¡Agarralo! ¡Hijo de tu madre! ¡Aaaah! ¡Puntelo, bro! ¡Puntelo, púntelo, púntelo! ¡Puntelo en el cuello! ¡Gárralo, agárralo y te devuelvo el... ¡Puntelo! ¡Gátatelo en el cuello! ¡Puntelo en el cuello! ¡Esto, esto! ¡Púntelo en el cuello! ¡Salta para que lo veas! ¿Ya viste? ¡Púntelo en el cuello, ya! ¡Ya! ¡Como que tienes ganas! ¡Vente! ¡Mijo, mijo! ¿Ya quieres mía? ¡Mijo! ¿Ya quieres mía? ¡Vamos a sacar al perrito, mijo! ¡Saca, saca al perrito! ¡Sácalo, saca! ¡Ven, sígueme! ¡Perrito! ¡Amas de perrito! ¡Pintato! ¡Gay! ¡No soy tu perro, perrito! ¡No me chifles! ¡Hijo de tu madre! ¡Mis armas! ¡No me chifles! ¡Ven! ¡No me chifles! ¡Pasa aquí! ¿Otra vez? Pues eso, mijo, ¿cómo ves? A ver, cuéntanos, ¿qué te... ¿Te gustó escamear el día de hoy o qué? Sí, está re pendejo. ¡Escame a p*** la madre, güey! A ver... El único tifo auténtico aquí soy yo. ¡Fuerzo p***, güey! Face, ¿cuántos likes? Tú conoces a Barter, ¿no? De mi canal, o sea, eres alto suscriptor. Sí, güey, sí, güey. ¿Cuántos likes? Y te enseño a cómo escamear a Barter de una forma legendaria. No sé, ¿quince mil? Quince... Nah, amigos, son muy pocos. ¡Veinticinco mil! Ni tú ni yo, ¡treinta mil! Ok, treinta mil, treinta mil. Pues eso, hermanos, treinta mil likes. Y le presento a mi nuevo hijo, a Barter Benito. ¡Ah!